¿Cómo están? En el marco de Water Week Latinoamérica, el Ministerio de Obras Públicas lanzó oficialmente la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Una estrategia que ya se venía trabajando desde antes y que queremos conversar aquí justamente con la máxima representante de la cartera, la Ministra de Obras Públicas, Loreto Silva. Ministra, muchas gracias por estar aquí en DFTV. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, se lanza oficialmente la estrategia, por supuesto ya habíamos conocido algunas claves, algunos puntos de esta y se da en un contexto, como ya hemos hablado en otra entrevista aquí en DFTV, bastante complejo de déficit hídrico. Primera pregunta, ¿cuáles son los alcances de esta estrategia a nivel general? De ahí pasaremos justamente a ver cuáles son los ejes. Bueno, el principal alcance es que esto es una mirada a largo plazo, es una hoja de ruta que en cinco ejes muy simples en el fondo define el camino que nosotros como país debemos avanzar para hacer que el agua no sea un obstáculo para el desarrollo, para permitir que nosotros como país sigamos creciendo, para permitir que las personas tengan agua potable en el futuro y en el fondo adelantarnos a una situación que de acuerdo al Banco Mundial, un informe del 2010 dice que si no tomamos medidas importantes en materia de agua hoy, en el año 2025, este escenario de escasez que hemos vivido en los últimos tres años va a ser ya estructural y desde la sexta región hacia el norte del país. Lo que tiene mucho que ver también con este país que está en vías de desarrollo y que por supuesto tiene una mayor demanda no solamente de energía como uno pensaría, sino también de agua. Así es, y un tema que tenemos que hacernos cargo, el tema en agua es un tema complejo, todas las decisiones que se tomen son de largo aliento y por lo tanto yo destacaría que el principal elemento, el principal aporte de esta estrategia es esta mirada a largo plazo que ha impulsado el presidente Sastián Piñera en materia de agua. Ministra, le pregunto justamente con esta mirada a largo plazo porque claramente cuando se dan este tipo de estrategias o grandes reformas uno llega a pensar cuál es la deuda que queda justamente en el sistema actual. ¿Ya no funciona el sistema actual porque tiene muchas fallas o porque quedó chico en buen chileno? Bueno, el sistema actual nos ha permitido en el fondo desarrollar mucho nuestro país, así también lo ha señalado el Banco Mundial, ha permitido desarrollar distintas actividades económicas, trasladar de algunos sectores en que menos se usa el agua a otros sectores y por lo tanto debemos ser justos y ha respondido a las necesidades que hubieron en algún tiempo. Pero hoy en el Chile del Bicentenario nosotros tenemos que adaptar esta institucionalidad a los tiempos de hoy, a las necesidades de hoy y también a las del futuro. Y te quiero decir, hace un par de semanas estuve en Washington, en el Banco Mundial, y esto es una preocupación que es de todo el mundo en el fondo y nosotros no podemos quedarnos atrás en este importante desafío que es mejorar la gestión del recurso hídrico. Entremos a ver los ejes, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son las claves de esta estrategia que están impulsando? Bueno, son cinco ejes, pero dentro de estos cinco ejes yo creo que los tres más relevantes son enfrentar la escasez, en el fondo generar más fuentes de agua, desarrollar programas de inversiones de largo plazo que permitan, generar más fuentes y el objetivo de la estrategia es aumentar en un 30% la capacidad que tiene el embalsamiento en nuestro Chile de hoy en embalses y nosotros ya estamos construyendo cuatro embalses y ya se está trabajando una cartera de 15 embalses en total. ¿Considerando el largo plazo? Considerando el largo plazo. En el fondo un embalse se demora 6,4 años más o menos en promedio en desarrollarse como proyecto y por lo tanto tenemos que trabajar no solamente las obras que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está iniciando su construcción, sino que tenemos que pensar en el futuro de nuestro país. Ese es un eje muy importante y generar, qué sé yo, estamos incentivando la infiltración artificial de acuíferos, estamos estudiando otras alternativas como la carretera hídrica, todo lo que sea necesario para asegurar que nuestro país en el año 2025 no enfrente una situación catastrófica en materia de agua. Eso es generación. Eso es generación de nuevas fuentes. Otro tema muy importante es la institucionalidad. Como tú decías, tenemos que adaptar nuestra gobernanza en materia de agua a los desafíos de hoy y del futuro. Una gobernanza que, como ya hemos podido ver, y de hecho la misma estrategia lo menciona, está repartida en diversos estamentos, alrededor de 42 a nivel de organismos públicos, y por qué no decir si se incorpora también a los organismos sociales. Así es, 42 organismos del Estado, departamentos, subdivisiones que se pronuncian en materia de agua y por lo tanto hace muy difícil la planificación, el tener acabado conocimiento de cuánta agua existe en Chile, y cuál es la calidad del agua que tiene, cuál es la calidad del agua que deseamos, etc. Y por lo tanto, en esta estrategia, y sobre la base de un estudio realizado por el Banco Mundial, se propone relevar la función de la DGA de manera tal que tenga una mayor importancia respecto de los otros organismos del Estado, disminuir esta fragmentación, disminuirla en planificación y administración, fiscalización, y esto se haga en forma autónoma. Ojalá por un organismo autónomo del Estado que tenga competencia y, por supuesto, que tenga recursos para ello. ¿Cómo se logra esto, Ministra? Porque es un sistema que se ha aplicado durante ya varias décadas, donde la DGA es solamente uno de los órganos, comentamos fuera de cámara que uno pensara que el tema del agua era visto solamente por la DGA, pero no es así. ¿Cómo se puede hacer esta reforma ya más bien estructural? Darle autonomía, darle más regulación y más facultades? Porque yo le hago la pregunta en el sentido de que en un año esto es muy difícil, me imagino yo que se haga. Así es, pero esta es una estrategia de una mirada de largo plazo, esta estrategia tiene que responder a muchos consensos, y es por eso que el Banco Mundial nos ha propuesto tres alternativas. O sea, elevarlo a esto a una subsecretaría o transformar esto en una superintendencia de agua, o crear una agencia autónoma del Estado, como podría ser el Banco Central, que administre este recurso en la forma que yo te señalaba. Perfecto. ¿Y cuál es nuestra carta GAN en esta materia? De que el 21 de marzo se van a discutir estas tres alternativas, se van a seleccionar dos de ellas, y sobre esa base se va a abrir un trabajo en el fondo con los distintos actores en esta materia, de manera tal de buscar en conjunto la mejor forma de abordar el desafío, de administrar mejor nuestro vital elemento. Va a ser un trámite legislativo justamente este punto tan importante, y por eso le hago la siguiente pregunta. En un año electoral donde sabemos que los trámites legislativos encuentran algunos obstáculos, ¿este podría tener un obstáculo mayor? Bueno, primero te quiero decir que no todas las mejoras, en el fondo así lo plantea el Banco Mundial, son legislativas y algunas reglamentarias que nos ayudan a unificar el fondo. Administrativas, por favor. Administrativas a corto plazo, reglamentos también dentro del mediano plazo, de manera tal de ir unificando esto. Y ciertamente el proyecto de ley es de más largo aliento, nuestro objetivo es dejar presentado un proyecto de ley y avanzado lo más posible su tramitación, y yo creo que aquí es muy importante que todos en Chile tenemos conciencia de que tenemos que abordar este desafío que es mejorar la institucionalidad del agua. Por último, Ministra, otro de los ejes que considero que es bastante relevante es el tema de la educación. ¿A qué apunta esto de la educación? ¿Es el mejor uso del agua? ¿Ser más responsable con el agua? ¿A qué apunta? A las dos cosas que tú sé que laves. Es decir, nosotros tenemos que incorporar en nuestra cultura, en nuestro diario vivir, el conocimiento de la importancia que tiene el agua, de que tenemos que cuidarla en la casa, no dejando las llaves corriendo, no lavando los autos con manguera. Algo que eso sí ya se ha hecho anteriormente. Así es. Cultura, en el fondo, conocer cómo funcionan los sistemas hídricos. No robar agua. En Chile no existe la conciencia de que sacar más agua, de la que yo estoy autorizado, está mal. Que atenta contra la sustentabilidad, que es poco ecológico. Tomar conciencia, generar una cultura de cuidado del agua. Chile debe cuidar su agua. Muy bien, Ministra. Bueno, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle, por supuesto, y para aclarar el cronograma que va a llevar esta estrategia. Usted mencionaba el 21 de marzo como el minuto de analizarlo, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? Ah, tienes razón. El 21 de marzo se descarta, se dejan dos alternativas y la idea es, a fines de junio, tener ya un informe final, de lo cual debiera ser esta institucionalidad en materia de aguas en Chile. Perfecto, Ministra. Muchas gracias por venir acá a DFTV. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV. ¡Gracias!